Cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegra Cielito lindo los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegra Cielito lindo los corazones Épale Para que esto sea un homenaje muy emblemático Y vamos a despedirnos con una canción Cantándole pues a la Virgen Amor eterno Con nosotros hasta una próxima oportunidad A ver, vamos a ver muchachos Nos vamos Zacarías Éntrale A ver, a ver, a ver A veces se la sabe, ¿no? Se la sabe, se la sabe A ver, se vale, se vale, se vale Vamos a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Tú eres la tristeza de mis ojos Señor, al en silencio, por tu adiós Te miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto Levanto que me duele que no esté Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Yo estar mirándolos Amor eterno E inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Amándolos Amándolos A todos ustedes Gracias Señora Hilda Señor Augusto Un gusto con todos Compartir Que Dios me los bendiga Y gracias Esas palmas Fuertes Gracias Gracias a ustedes Gracias, gracias Señor Augusto Y será hasta la próxima Gracias 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 Fuerte Para los que necesitan Y hasta la próxima Gracias a todos Gracias a la seguridad Gracias